Seguimos con fútbol, hablamos de Néstor Otero y su renuncia a Río Negro, Águilas Doradas, ha dicho no más el estratega, el matemático, que finalmente se rajó en la puntuación de los últimos compromisos, no le dio la confianza de las directivas que le habían entregado para este torneo y le ha dicho adiós al elenco dorado. El entrenador decidió dar un paso al costado debido a los malos resultados en la Liga Águila, el club solo logró sumar 11 unidades de las 13 disputadas. En Copa Sudamericana, la escuadra colombiana perdió el primer encuentro ante Racing de Avellaneda en el torneo continental, el partido de vuelta será el próximo 6 de mayo, que será entonces afrontado por el nuevo estratega que será determinado en los próximos días. Con la salida de Otero, la Liga Águila llega a cinco entrenadores que han dejado su cargo en distintas escuadras, Gregorio Pérez del Tolima, Harold Rivera del Bucaramanga, Mario Alberto Yepes del Cali y Alberto Gamero del Junior de Barranquilla, completan la lista.